con el ganado en las calles o el ganado en las avenidas y en los accesos principales de comunicación que fue en este caso esta vaca que estuvo recorriendo parte ahí de lo que es la ruta 3 y que lastimosamente es una situación complicada porque hay que tener en cuenta que a altas horas de la noche por más de que hay lumínica ya en esa zona, es peligroso rondar por esa zona y que hay que tener en cuenta que de acuerdo a la ley 1880-02 los animales no pueden circular en las calles, en la avenida en este caso ni siquiera en la vía pública, solamente en el caso de traslados de animales por ejemplo podrían realizarse esto pero no en situaciones como se está viendo allí en pantalla esto lastimosamente sigue ocurriendo no solamente en el interior del país sino aquí entre Mariano Roque Alonso y Limpio se dio esta situación en particular lo cual lastimosamente se sigue dando y habla un poco de la irresponsabilidad de los propietarios de animales, hay que tener en cuenta que ningún tipo de ganado puede estar en los accesos de comunicación tanto ganado vacuno, porcino, equino, bovino o caprino, ningún tipo de especie puede estar en estas condiciones por lo que tiene que darse perdón porque esa ley también autoriza a la autoridad de comisar el animal y sacrificarlo incluso así mismo no se cumple tampoco no se cumple, en muchos de los casos nadie quiere que le mate la vaca al señor, verdad así mismo es pero la ley le faculta tanto a la policía nacional o a la municipalidad por ejemplo a proceder con esto esto